¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Ya les cuento que está haciendo frío. Bueno, al fin vino un poco de frío. Al fin el invierno se acordó que es invierno. ¡Buen día, buen día a todo el mundo! ¡Buen día para cada uno! ¡Buen día para vos, para vos! ¡Buen día a los chicos que están levantándose a la escuela, al colegio! ¡Los exámenes que se vienen a los trimestrales! ¡Vamos! ¡Buen día, buen día y los datos! ¡Ahí vamos con los datos! ¡Confirmando que está haciendo frío San Fernando! ¡Ay, además está un poco nublado! ¡San Fernando! ¡8, 4! ¡Allí entra Morón! ¡6, 4! ¡Más frío todavía, pero menos nublado! ¡6! ¡A casi cubierto totalmente! ¡No llega a 5! ¡La plata, qué frío! ¡3, 8! ¡Y Aeroparque! ¡Bueno, algún ahí clarito en el cielo se ve! ¡8, 5! ¡Y en la ciudad de Buenos Aires! ¡El último registro! ¡Vean la sensación térmica! ¡6, 7! ¡A los abrigos, mis amores! ¡Está nublado! ¡La presión atmosférica es alta! ¡Qué bien! ¡Menos mal! ¡Pero el viento, aunque suavecito, llega del este! ¡Y la máxima! ¡Vamos con la máxima estimada para hoy! ¡El pronóstico! ¡Unos 13 hasta 14 grados podrían ser! ¡Porque el viento, que ahora mismo es del sector este, aunque suave, insisto, va a cambiar! ¡Va a cambiar para llegar al noreste, facilitando de esa manera el leve ascenso de temperatura! ¡Ahí, piensa entre 13 y 14! ¡Así que lo de los abrigos, bien que vale! ¡Con el extendido seguimos y les anticipamos para mañana! ¡Uy! ¡7, 17! ¡Mucho sol! ¡Miercoles inestable! ¡Ay, otra vez! ¡Ahí en el límite! ¡Llueve, no llueve el miércoles! ¡Jueve! ¡Llega al sur! ¡Llega el otro frente del aire frío! ¡Y la mínima estimada para la ciudad es de 8 graditos nada más! ¡Muy buen arranque de semana! ¡Necesitamos información! ¡Información de tránsito a esta hora! ¡Hola! ¡Muy buen día! ¡Bienvenidos a todos los Felices Mañaneros! ¡Este lunes 24 de agosto! ¡Qué fiacca! ¡Sí, porque es lunes y a esto le agregamos que hace frío! ¡Ya escuchaste a Nadia! ¡Abrigate muchísimo! ¡Ponete todo lo que tengas! ¡Hoy es el día para lucir bien abrigado! ¡Gorro, bufanda, guantes! Ney Lucero, antes de salir, antes de poner un pie en la calle a la vida, contanos cómo está el tránsito y los servicios. ¿Estás abrigado? ¡Hola! ¡Muy buenos días! Carina, Nadia, y realmente estoy muy emponchado, parezco un colla allá de Bolivia y Jujuy, estoy abrigado hasta las manos. Así que bueno, pero me he tomado mi rico matecito calentito y vemos cómo las rutas complicadas son las rutas que son en la provincia de Buenos Aires, que están muy cerca del río Salado, rutas interrumpidas 41, 31, 33, también hay inconvenientes en la circulación del ferrocarril Buenos Aires-Mar del Plata antes de ir a Constitución a tomarlo, llave por teléfono, infórmese, porque puede haber alguna interrupción en el servicio del tren a Mar del Plata. Así que muy, muy complicadito todo lo que tenga que ver con el río Salado en la provincia de Buenos Aires. En tanto, los puentes de ingresos a Capital Federal todavía tranquilos, se están durmiendo todavía, no se despertaron, las principales avenidas tampoco. Así que bueno, el tránsito en Buenos Aires es muy tranquilo. En la avenida Córdoba siempre hay tránsito, siempre. Córdoba son las 2 de la tarde o las 2 de la mañana es lo mismo, mucho tránsito. Y si te agarra la barrera del San Martín, ahí se complica la cosa. Subterráneos, premetro, trenes, están circulando con normalidad. Adelante chicas, sigo con mi mate cocido. Muy bien, excelente, gracias Ner. Y efectivamente la Cuenca del Salado en la provincia de Buenos Aires está complicadísima. Por supuesto, porque va juntando agua desde el sur de Santa Fe. Y tratando de desembocar finalmente todo ese volumen de agua aquí no más en la bahía de San Borombón, hacia el río de la Plata, hacia el océano Atlántico. Pero como la pendiente es tan bajita, tan chiquitita, tarda mucho, hay mucha, mucha acumulación de agua a lo largo en las cuencas y todo a lo largo del río Salado sobre la provincia de Buenos Aires. Situación preocupante, sí preocupante para la actividad del ladro, la ganadería y las rutas que cortan la llanura impidiendo y dificultando aún más que el agua vaya llegando hacia la bahía de San Borombón para finalmente desembocar. Y ahora seguimos con más, con más información para todos ustedes, los títulos. Claro, compartimos los títulos destacados de esta mañanita de lunes. Manzur gana en Tucumán con el 67% de las meses escrutadas. El candidato del Frente para la Victoria suma más del 50% de los votos y se impone al radical José Cano, respaldado por el macrismo. Hubo incidentes en algunas localidades con heridos y al menos un detenido. Nisman, nueva revelación. Una pericia de la Metropolitana confirmó que el domingo 18 de enero el fiscal leyó por la mañana el diario Página 12 en Internet. El dato contradice la hipótesis de la querella que afirmaba que Nisman murió la noche anterior, cuando Lagomarsino lo visitó en su departamento. Farré, las pericias. La fiscal que investiga el homicidio cometido en el country, Martindale, ordenará estudios psiquiátricos y psicológicos sobre el empresario luego de que su abogado asegurara que actuó bajo emoción violenta. Los investigadores determinaron que atacó por detrás a su esposa. Se desploman los mercados. La bolsa de China cayó más del 8% y arrastró a las plazas europeas, que retroceden hasta 3%. Ocurre luego de que el viernes el pánico se apoderara de la bolsa de Nueva York y se profundizara el alza del dólar frente a casi todas las monedas del mundo. Boca también es puntero. El CNI se le ganó 2 a 0 a Godoy Cruz en la Bombonera y sigue en lo más alto del torneo junto a San Lorenzo, que el sábado le ganó a Argentinos. Tercero está Racing, cuarto Central y quinto River, que no pudo mantener la ventaja y perdió con Estudiantes en la Plata. Está haciendo frío, sí, en toda la zona central del país, sí, que está haciendo frío, la máxima para la ciudad. Apenitas unos 13, a lo sumo 14 grados para hoy. Vamos a recorrer todo, todo, todo el territorio del país y vámonos al sur todos juntos para saber que en la ciudad de Ushuaia, en el extremo sur de la Patagonia, está ahora el cielo despejado con una sensación térmica de 4 bajo cero. En Río Grande, qué lindo, Río Grande. Allí, también en Tierra del Fuego, está lloviznando, contrariamente de lo que pasa en Ushuaia, que tienen cielo clarito en este momento. También en Río Grande, la sensación térmica es del orden de 4 bajo cero. En la provincia de Santa Cruz, la ciudad de San Julián, está lloviendo. Llueve, si van a salir a los que se están despertando, está lloviendo allí. Uno bajo cero la sensación térmica. Y viajamos al norte de la Patagonia, Comodoro Rivadavia. Necesitamos fotos de Comodoro Rivadavia. A ver si tienen alguna fotito ahí a mano. Esperamos hoy, mañana, cuando quieran. Comodoro Rivadavia, queridos amigos, llueve con 6 grados, aproximado de sensación térmica. Pegadito a la cordillera de la región norte de la Patagonia, tiempo inestable, algunas gotas de agua, algún copito de nieve. Y si no, fíjense, Bariloche, la máxima, solamente 8 graditos. Neuquén, frío para hoy, 12 la máxima, igual que Viedma y Rawson. Sí, la región Cuyana, San Juanino, se están amaneciendo. En este momento la sensación térmica 3, 2. Va a descender un poquito en la próxima hora. Las máximas para la región están variando, las pronosticadas, entre 19 y 21 grados, con solazo, en las próximas horas. Ahí vamos, a la zona central del país. Encontramos que en la provincia de La Pampa, ¿qué pasa en La Pampa? Esos paisajes bellísimos de La Pampa. Hermosos esas llanuras, con sus árboles también, muy, muy, muy lindos paisajes. Ahí, ¿qué pasa esta mañana? Santa Rosa, menos de 3 grados la sensación térmica. General Pico está allí, un poquito más, casi 4 en pico. Y en la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires está nublado, ¿eh? Muy nublado a esta hora. Va a ir disminuyendo la nubosidad marplatenses y las demás costas allí. Las demás ciudades en la costa, ¿no? Bueno, Córdoba, 18, Santa Fe, ahí parejito, también con Entre Ríos, Noroeste, Tucumán, no se mueve nada. El aire está en calma, el viento no sopla, la mínima, 10, la máxima, 22. Pero le gana la pronosticada de Santiago del Estero con 24. Poquitas nubes para hoy y mañana, para toda la región. Ya estamos en el noroeste. Si en La Rioja 8 grados ahora, ¿eh? En el noroeste, ustedes saben, la ciudad de resistencia, el observador meteorológico de allí, y el correntino nos está contando que el cielo está nublado, pero va a ir disminuyendo la nubosidad. Y las temperaturas mínimas están ahí dentro del rango de frío, pero después las máximas no van a estar nada mal. Entre 18, 19 y hasta 22 grados, ¿eh? Y hasta 22 grados. Besazos para todos, ¿eh? Para todos ustedes que están ahí con el cielo cubierto. Salgan con coraje, que va a ir disminuyendo la nubosidad. Y ahora tenemos más y más, más, mucho más para ustedes. ¿Estás desayunando? Toma algo calentito y come algo, así tu cuerpo comienza a calentarse y moverse. ¿Qué frío debe hacer en alguna de las rutas nacionales y provinciales? Nery Lucero, contanos el tránsito y el estado de las rutas. Gracias Karina, gracias Nadia. Sí, evidentemente en la zona sur hay mucho frío y seguramente van a ir para acá, porque se lo va a decir Nadia. Pero, atención, aquellos que están circulando por rutas provinciales en la provincia de Buenos Aires, próximas al río Salado, como la 41, la 63, la 31, están cortadas. Están cortadas por desborde del río Salado. Ahora sí, vamos al informe de la Oficina de Prensa de Vigilidad Nacional. Nos vamos a Tierra del Fuego, así, ¡qué frío, qué frío! Tierra del Fuego, Ruta Nacional número 3. Tramo Cabo Espíritu Santo, kilómetro 2673. San Sebastián, kilómetro 2775. Transitar con precaución por sectores con escarcha. Máquinas trabajando en el mantenimiento de la calzada. Atención, Tucumán, Tucumán, querido, Ruta Nacional 9, máximo cuidado en el acceso a Tapia, kilómetro 1321. Por obra de señalización horizontal, respete el señalamiento preventivo provisorio, como también las señales de banderilleros. Nos vamos a Corrientes, Corrientes, Morá, Corrientes, Ruta Nacional 14. Precaución entre los kilómetros 683 al 743. Sí, señor, y tenemos realmente muy, 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 muy complicado porque están trabajando muy fuerte ahí. Zona de obra, hay que atender las indicaciones de los obreros, máquinas trabajando, hay cortes parciales, por supuesto hay carriles que momentáneamente se cortan, se pasan lentamente, pero todo esto es en Corrientes, Ruta Nacional 14. Nos vamos a Río Negro, Ruta Nacional 23, entre kilómetro 115 al kilómetro 117, dos kilómetros nada más, transitar a baja velocidad ante la presencia del desvío permanente en zona de Arroyo, Nahuel, Milleu, equipos y personal vial trabajando en el acondicionamiento de la zona de camino. Atención Catamarca, Catamarca, Ruta Nacional 40, de los kilómetros 4.238 al kilómetro 4.242, utilizar desvío por la construcción de maderes. Toda esta información suministrada por la Oficina de Defensa de Vialidad Nacional. El consejo para hoy, atención, como siempre, máxima precaución, pero recorremos que el peatón siempre tiene prioridad. Adelante ustedes. Muy bien, Nery, amigo, muchísimas gracias por la información. Claro que sí, primero el peatón, pero también el peatón, tiene que respetar. Vamos a irnos ahora ya a una pausa, la máxima para hoy, unos 13.14 en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Entonces, atentos los chicos que van a la escuela, al colegio, a abrigos para hoy. Está haciendo frío, efectivamente. Les decía, vamos a una pausa con paisajes bellísimos de la linda ciudad de Salta, de la provincia de Salta. ¡Qué hermosa Salta! En Salta hay una importantísima universidad, ¿eh? ¡Ay, vean ustedes eso! ¡Qué paisajes! La Universidad de Salta y la ciudad como recostada sobre el Valle del Erma. Hay zonas de montañas con colores fantásticos. También hay zonas muy fértiles, muy verdes. Y la ciudad en sí tiene su encanto. La Universidad de Salta y la ciudad como recostada sobre el Valle del Erma. La Universidad de Salta y la ciudad como recostada sobre el Valle del Erma.